Vamos a empezar el primer ejercicio de lógica en este caso donde la idea es ver la veracidad o falsidad de la siguiente proposición entonces en este caso la proposición se va a basar en las reglas lógicas siguientes donde vamos a tener un par ordenado x y con dos proposiciones o dos números distintos para los cuales va a ser cierta o no una determinada proposición x y entonces en este caso para empezar decimos que existe por lo menos un i para todo número x, para todos los números x de un determinado conjunto donde la proposición x y es verdadera esto sería la forma de interpretar el enunciado es decir, estamos hablando de cuantos números hacen posible que esta proposición sea verdadera y la relación entre ellos entonces nosotros decimos que los números x están todos cubiertos es decir, todos los números x reales o lo que sea están cubiertos por esta proposición y que de los i por lo menos tenemos uno solo así que es verdadero entonces en base a esto lo que vamos a tener en este caso es que la consecuencia de esta proposición es que para todo x existe por lo menos un i tal que la proposición x y es cierta bueno entonces a estas dos proposiciones vamos a llamarlas para tener un poco más de orden dentro de lo que es la teoría como p y q que es como generalmente lo llama la teoría de lógica así como general se le ponen estos nombres entonces vamos a partir de la base de cuándo estas proposiciones son ciertas o no en este caso estamos hablando de una relación de p implica q es decir que hay una proporción digamos la relación digamos que queremos probar es de este estilo ¿cuál es la tabla de verdad que está asociada a cada caso en particular? nosotros tenemos p por un lado después tenemos q y tenemos los distintos casos por ejemplo ¿qué ocurre cuando p es verdadero y q es verdadero? bueno que algo que es verdadero implique que algo es verdadero enunciado es verdadero en el caso de que p sea verdadero y q sea falso que algo verdadero implique algo falso es falso es el único caso en particular ¿por qué? porque luego un enunciado falso que implique algo verdadero es verdadero por defecto y luego un enunciado falso que implique una consecuencia falsa es verdadero también esa es la tabla de verdad que ocurre en este tipo de relaciones entonces vamos a ver cuando esto sería como probaríamos este enunciado bueno cuando es cierto este enunciado o sea cuando ocurren estos dos casos a continuación para ver donde está la veracidad de todo el enunciado entonces nosotros decimos por un lado si existe por lo menos un y para todo x para todos los x digamos que el aspecto de los números reales tal que la proposición x y sea verdadera eso por lo menos habla de tenemos que centrarnos un poco en esto de que por lo menos que haya por lo menos un y quiere decir que la cantidad mínima es un 1 y que puede haber más de 1 eso sería un poco la idea entonces en ese caso nosotros tomaríamos como un valor testigo y asterisco supongamos donde en ese caso para ese valor y asterisco ocurre lo mismo o sea que exista un valor y asterisco para todo x donde la proposición x en un y particular sea verdadera es decir acá la idea sería que no importa el y que nosotros tomemos o que por lo menos podría haber varias opciones donde esta proposición sea verdadera y acá un poco lo que se pide es que aplicar la generalización existencial que quiere decir básicamente que si la proposición es verdadera para aunque sea un solo valor de la proposición entonces es verdadera para la mayoría de los valores o por lo menos es verdadera si uno por lo menos tiene un caso que sea verdadera o sea obviamente si no estaríamos contradiciendo que el y por lo menos es único pero en este caso acá por lo menos aplicando generalización existencial que es la generalización existencial que también es otro postulado de la lógica en este caso nosotros tenemos que si el enunciado es verdadero que exista x dada la condición p de x por lo menos un x por lo menos uno va a haber un valor particular c donde sea verdadera la proposición que exista ese valor c con la condición c verdadera le explico o sea básicamente con que alcance uno está bien entonces eso implica que como esto es verdadero estamos hablando de los dos casos que sean verdaderos la consecuencia es que la segunda condición de q también habría que probarla por separado es decir a q si ustedes se fijan en el enunciado es básicamente el mismo que este con los órdenes invertidos pero esencialmente no cambia en cuanto a lo que es el orden entonces en el caso de que p sea verdadero también implica que q sea verdadero por lo tanto el único caso donde esta proposición ocurre sería que los dos enunciados sean verdaderos ¿de acuerdo? entonces eso implica que la solución del problema es que la proposición es verdadera ¿si? entonces con eso terminamos esta parte en este caso ocurre algo bastante similar por lo siguiente ¿si? básicamente nosotros acá también tenemos dos enunciados ¿si? en este caso tenemos hablando de la proposición p y luego la proposición q como consecuencia ¿si? entonces tenemos que tratar de entender un poco lo siguiente acá lo que dice la proposición en términos generales sería que no existe no existe por lo menos un x donde la proposición x a la x distinto de x factorial sea verdadero es decir acá lo que estamos diciendo es que si no existe por lo menos un valor quiere decir que esto es falso para todos los valores es decir si nosotros quisiéramos resolver la ecuación x a la x distinto de x factorial no encontraríamos soluciones ¿entiendes? o sea lo que está diciendo el enunciado traducido al español es que no hay soluciones para esta ecuación digamos que x a la x distinto de x factorial entonces hay que tratar de aplicar un poco la lógica centrémonos un poco en la proposición q en la proposición p perdón porque la proposición q es una consecuencia ¿si? entonces es una forma de mirarlo también si nosotros pudiéramos probar que la proposición p es verdadera o falsa para todos los casos bastaría solamente con mirar la tabla de verdad que acabamos de ver en la expresión anterior y ya con eso alcanzaría para resolver el problema entonces ¿qué es lo que nos está diciendo en este caso? la negación de el que existe por lo menos un único ¿si? es el para todos es decir esto es acá estoy diciendo un cálculo auxiliar la negación de que existe por lo menos un único p dada la condición p de x se traduce o es lógicamente equivalente a que hay para todo x donde no se cumple la condición p de x ¿me explico? es un poco la idea es lo que vamos a hacer nosotros ahora en este caso la condición p de x es la misma desigualdad que x a la x es distinto de x factorial ¿si? entonces en este caso nosotros lo que vamos a tener es que aplicamos esta regla lógica nos va a quedar finalmente ¿no? para todo x ¿si? se cumple que o digamos se cumple que no existe que x a la x en este caso sea igual a x factorial ¿de acuerdo? acá estamos en la negación doble estamos negando la proposición que teníamos al principio con lo cual si no existe la igualdad quiere decir que existe la desigualdad ¿si? es decir que para todo x se va a cumplir que x a la x va a ser distinto de x factorial ¿si? esto es importante tenerlo en cuenta entonces acá la idea es tratar de ver si hay algún contraejemplo porque esto es una ecuación matemática bien definida es decir es un caso o una proposición bastante particular distinto de lo que habíamos hecho al principio que era algo general que no tenía demasiada demasiada relevancia entonces en este caso hay varias opciones vamos a seleccionar un número por ejemplo en este caso supongamos que como ejemplo vamos a tomar el 0 ¿si? o sea que x va a ser igual a 0 eso quiere decir que x factorial es lo mismo que decir 0 factorial que por definición es el número 1 por otro lado 0 a la 0 todo número a la 0 por definición da 1 y por lo tanto en este caso también vamos a tener que esto es un 1 digo para el caso de x a la x con lo cual cuando juntamos ambos resultados vemos que 1 es igual a 1 y que no se cumple que x a la x sea distinto de x factorial para todo x y subrayo esto justamente porque la proposición lógica está diciendo que esto se cumple para todos los números no es para un número en particular o por lo menos para un número entonces como no se cumple para todos los números porque hay un contraejemplo lo que se dice acá es que de la proposición que nosotros tenemos que p básicamente implique q p en este caso es falsa y que pasa cuando nosotros tenemos una proposición p digamos en el criterio de implicancia que sea falsa que pasa vamos a ver la tabla de verdad en el caso de que la proposición de salida sea falsa estamos hablando de estos dos casos en puntual la proposición de salida es falsa eso implica que la proposición p implica q es verdadera en los dos casos independientemente de lo que ocurra acá en q acá lo que está diciendo q es que para todo i, z i sea distinto de z estamos hablando de dos caminos que son totalmente distintos entonces lo que ocurre acá es que una proposición falsa en todos los casos implica una proposición q y acá las únicas dos soluciones es que falso implique verdadero o que falso implique falso en ambos casos la proposición p implica q es verdadero entonces esa es la respuesta que pide